Mi corazón encubra la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Mi corazón encubra la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Cuán grande es ser Gloria a Dios Dios le bendiga por este día Y por esta oportunidad Una vez más que usted me da Para yo así entrar a su hogar Predicar, enseñar Hablar la palabra En el nombre que es sobre todo nombre El nombre majestuoso El nombre glorioso De Jesús, aleluya Vamos a orar, oremos Padre en el nombre que es sobre todo nombre Yo te alabo y te glorifico Te doy gracias por tu palabra Que es viva y eficaz Te doy gracias Señor Por todo oyente Te doy gracias mi Dios Por la salvación de las almas Te doy gracias por la sanidad De todo cuerpo Y te doy gracias mi Dios Porque tú prosperas A todo oyente En el nombre bendito de Jesús Recibe la honra y la gloria En Cristo Jesús El ungido de Dios Consunción Gracias, amén Gloria al Señor Bueno, estamos hablando Acerca de Getro El juez del Sinaí De la tierra de Madian Dice que era el gran sacerdote Gloria al Señor Al cual llegó Moisés Cuando cruzó el río El mar muerto Que dicen Entró a esa tierra Con tres millones y medio Que el Señor había libertado Del brazo poderoso Del faraón Gloria al Señor Entonces Quiero decirle a usted Que estoy interesado yo En el sacerdote Getro De Median En Éxodo capítulo 18 Porque la sabiduría Del Getro La sabiduría Y el discernimiento espiritual Del sacerdote Getro Se vio manifestado En poder y en gloria Gloria al Señor Y nosotros podemos ver ahí El fruto El don De sabiduría Gloria al Señor Y usted tiene que entender Esto estimado y querido hermano Gloria al Señor Que Dios No quiere que usted Y yo Ignoremos Los dones espirituales Para eso nosotros Tenemos que escudriñar La palabra Tenemos que investigar En donde Dios Se manifestó A su pueblo Por medio de sus santos Hombres Que tenían la unción Y la sabiduría El discernimiento Y la revelación De Dios Aquí vemos Que el sacerdote Secro Se presentó A Moisés Y le dio Un consejo Valioso Que hasta en este día Usted y yo Tenemos que aprenderlo Gloria al Señor Tenemos que escudriñarlo Para nosotros Ponerlo de obra Por obra En el nombre de Jesús Para eso Tenemos que ir A la Biblia La Biblia dice Es donde voy a hablar Un tiempo con usted En Romanos Capítulo 1 Versículo 29 Dice así Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Gloria al Señor Si usted Ha sido llamado De Dios Si Dios A usted Le ha dado Un don Gloria al Señor Nadie Se lo puede quitar Gloria al Señor Nadie Lo puede Nadie Puede Que Nadie Puede hacer Que niegue Dios Que Dios Se arrepiente Que Dios Se arrepiente De darle Ese don Porque lo que Dios Da es para siempre Y el propósito El propósito Detra de esta enseñanza De dones espirituales De manifestaciones Prodigios Y señales De parte de Dios Para su iglesia Por medio De su santo espíritu Es benester Que nosotros Empecemos a hablar De las herramientas Espirituales Que Dios Ya nos dio Cuando aceptamos A Jesús Como nuestro salvador Personal Gloria al Señor Usted ya tiene Caminando mucho Tiempo En la iglesia Ya tiene usted Caminando mucho Tiempo Con el Señor Usted tiene que Saber Que usted Puede tener Un don Usted tiene que Poner esa habilidad Por obra Usted tiene que Desarrollar Ese llamamiento Esa virtud Que Dios Tiene en usted Gloria al Señor Porque Dios Dice En los últimos días Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Gloria al Señor Y profetizarán Hablarán en lenguas Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Gloria al Señor Así es que Tenemos que empezar A hablar Acerca de las manifestaciones Del poder de Dios Por medio De su santo espíritu Gloria al Señor Y la Biblia dice Vosotros también Cuando oíste La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y creísteis Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo Gloria al Señor El Espíritu Santo La tercera La tercera persona De la Trinidad Vino a su corazón Y lo selló Y él vino Para enseñarle Para recordarle Para darle revelación Para darle sabiduría Entendimiento Y para ayudarle Para la obra Del ministerio El cual Dios Ha puesto ya En su corazón Gloria al Señor Decimos nosotros Como dice la Biblia Es un don Es un ministerio Es un talento El cual Usted tiene que ser Sensitivo A la voz Del Espíritu Santo Para ponerlo Por obra Gloria al Señor Para que Dios Lo use a usted Y usted Se pueda manifestar En poder Y en gloria Para que las almas Vengan al conocimiento De la verdad Para que las almas Que no conocen Al Dios De la gloria Lo invoquen Y confíen Y acepten Que Jesucristo Es el Rey de Reyes El Señor De señores Y vengan Al conocimiento De la verdad Gloria al Señor Porque Dios En los últimos días Va a levantar Un pueblo Ferviente Y poderoso Ungido Lleno del poder De Dios Para que se predique Este evangelio Hasta Argentina Hasta Chile Hasta Sudamérica Centroamérica Y todo México Y todos los Estados Unidos Y España Donde quiera Que se hable El español Dios Lo quiere levantar A usted En poder Y en gloria Pero usted Tiene que saber esto Usted tiene que Cultivar Su llamamiento Usted tiene que Cautivar La dávida De Dios Usted tiene que Cultivar El don Que Dios Le ha puesto Usted tiene que Cultivar El ministerio Que Dios Le ha puesto En su espíritu Gloria al Señor Por eso es que Estoy trayendo A Getro El sacerdote De Median Que le habló A Moisés Y lo aconsejó Con sabiduría Con entendimiento Y con discernimiento Espiritual Gloria al Señor Aquí estamos viendo La primera iglesia La iglesia Que fue bautizada Cuando el mar Fue abierto Gloria al Señor Y pasó El mar en seco Y vino Así a dar A la tierra Del Sinaí Estando Él En la tierra Del Sinaí Moisés Con tres y medio Millones De judíos Hebreos Dice la Biblia Que Moisés Por la mañana Se levantaba Y corregía Al pueblo De la mañana En la tarde Y dice el versículo Gloria al Señor En Éxodo Capítulo 18 Versículo 17 Dice así Entonces el suegro De Moisés Le dijo No está bien Lo que haces Getro Era el suegro De Moisés Viendo que Moisés Desde la mañana Hasta en la atardecer En la atardecer Juzgaba al pueblo Aconsejaba al pueblo Arreglaba asuntos Con el pueblo O del pueblo Le dijo Getro No está bien Lo que tú haces Gloria al Señor Fíjense como dice Éxodo 18 17 Dice Entonces el suegro De Moisés Le dijo No está bien Lo que haces Desfallezarás Del todo Tú Y también Este pueblo Que está contigo Porque el trabajo Es demasiado pesado Para ti No podrás hacerlo Tú solo Gloria al Señor Escuche bien Por favor Moisés Se considera El pastor Del pueblo De Israel Gloria al Señor Getro El sacerdote Se considera El consejero El Espíritu Santo Gloria al Señor Que le dijo A Moisés No está bien Lo que tú haces Vas a fallecer Tú Y todo este pueblo Moisés Moisés escuchó La voz Gloria al Señor Gloria al Señor La Biblia dice Si oyeres Soy su voz No endurezcas Tu corazón Gloria al Señor Si usted oye La voz de Dios Obedezca Y no endurezca Su corazón Oye ahora Mi voz Y yo te aconsejaré Y Dios Estará contigo Está tú Por el pueblo Delante de Dios Somete tú Los asuntos A Dios Y enseña A ellos Las ordenanzas Y las leyes Y muéstrales El camino Por donde deben Andar Y lo que deben De hacer Gloria al Señor En pocas palabras El Espíritu Santo Le está diciendo A la iglesia Gloria al Señor Oye hoy Mi voz Yo te aconsejaré Gloria al Señor Guía a este pueblo Por donde deben De andar Y el camino Que deben De tomar Recuerde Que San Juan 14.6 Dice Jesús dijo Yo soy El camino Jesús Es el único Camino Gloria al Señor Y es lo que le estaba diciendo Getro A Moisés Gloria al Señor Muéstrales tú La salvación Muéstrales tú La ordenanza Muéstrales tú La palabra Enseñales tú Las leyes Guíalos tú Por el camino Y por donde Deben de andar Gloria al Señor Por eso es que a mí Me gusta Getro Como aconsejó A Moisés Porque hasta este día Hasta este momento Getro Para mí Ha sido Un gran Personaje Bíblico Gloria al Señor Porque Dios Lo usó Para aconsejar A Moisés Para así Nosotros tener memoria Y recordar Y entender Y aprender De la primera iglesia Gloria al Señor La iglesia primitiva La iglesia antigua El principio Del camino Con el Dios De la gloria Gloria al Señor Porque él le aconsejó Con sabiduría Con entendimiento Con discernimiento Y con la experiencia De un gran sacerdote Gloria al Señor Y Moisés Siendo el noble Siendo el humilde Le escuchó Le obedeció Y fin Versículo 20 Además Escoge De entre todo El pueblo Varones De virtud Gloria al Señor Escoge De toda La iglesia Escoge De toda La congregación Hombres De virtud Gloria al Señor Hombres Santos Gloria al Señor Hombres Temerosos De Dios Hombres Que aborrezcan La avaricia Hombres Que amen A Dios En espíritu Y en verdad Hombres Para que sirvan Contigo Pastor Gloria al Señor Hombres Para que te ayuden Te ayuden A llevar Esta gran obra Grande Que Dios Ha puesto En tu corazón Para que tú Puedas cumplir Para que tú Puedas traer A realidad A este mundo La obra Que ha puesto En tu corazón Para que esa visión Que el Espíritu Santo Depositó En tu espíritu Tú la puedas Llegar a ser Gloria al Señor Pero aquí te aconsejo Además Además Escoge Entre el pueblo Varones De virtud Temerosos De Dios Varones De verdad Que aborrezcan La avaricia Gloria al Señor Y ponlo Sobre el pueblo Por jefes De millares De centenares Y de diez Gloria al Señor ¿Vio usted el consejo? Gloria al Señor Como el Espíritu Santo Usó A Getro Y Getro Aconsejó A Moisés Y hasta este día Son los apóstoles Son los pastores Son los evangelistas Son los maestros Que el Espíritu Santo Ha escogido Y los ha puesto En las iglesias Gloria al Señor Por eso Todo hombre Y toda dama Que ha sido nacida De nuevo En Cristo Jesús Tiene que tener Un corazón De virtud Lleno de amor Con sinceridad Con honestidad Para servir Al Dios De la gloria Gloria al Señor Que no sea Ambicioso Que no ame La avaricia Que aborrezca Los placeres Que aborrezca Toda falsedad Gloria al Señor Para que el Espíritu Santo El Espíritu de la gloria Lo use Para predicar Este evangelio Gloria al Señor Para que este evangelio Sea anunciado En todo el mundo Gloria al Señor Porque Dios dice Una vez repito En los últimos días Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Gloria al Señor Dios se va a manifestar En todo aquel Que tenga Y ande En santidad En todo aquel Hombre y mujer De virtud Gloria al Señor Pero tengo Quiero aconsejarle Esto Estimado y querido Hermano Amigo Gloria al Señor Usted tiene que Someterse a su pastor Gloria al Señor Usted tiene que Llevar sus diezmos A su iglesia Donde el pastor Le está alimentando Usted tiene que Interceder Por el pastor Usted tiene que Interceder Por los hermanos Gloria al Señor Usted tiene que Servir Donde el espíritu Santo A usted Le revele Lo que tiene Que hacer Lo que es En el cuerpo De la iglesia Gloria al Señor Usted tiene que Empezar En lo mínimo Si es posible Barrer Si hay que Cuidar niños Si hay que Limpiar baños Si hay que Cuidar a jóvenes Si hay que Sentar a la gente Si hay que Levantar ofrendas Si hay que Cantar en el altar Si hay que Ayudar al pastor En lo mucho O en lo mínimo Ahí usted Tiene que ser fiel Ahí usted Va a ser probado Ahí Dios Lo va a empezar A levantar Ahí Dios Se va a empezar A manifestar El Espíritu Santo Le va a dar Revelación El Espíritu Santo Le va a dar Crecimiento espiritual Y usted Un día Va a llegar A cumplir Va a llegar A la meta A la cual Dios Lo ha llamado De las tinieblas Y lo ha plantado En su iglesia Gloria al Señor Porque la Biblia dice Que vosotros Sois linaje escogido Real sacerdocio Gente santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Para que anunciéis Los prodigios Señales Y virtudes Del que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Entonces Vemos en el versículo 22 Que dice así Perdón En el 23 Getro le dice Si esto hicieres Y Dios te lo mandare Tú podrás Sostenerte Y también Todo este pueblo Irá en paz A su lugar Y oyó Moisés La voz De su suegro E hizo Todo lo que dijo Escogió Moisés Varones De virtud Entre el pueblo Gloria al Señor Para siempre Es su misericordia Quiero leerle Estas cuatro escrituras Que tengo aquí En mi mano Que son Las que debe llevar El ministro El ministro Que ha sido llevado Ha sido ya Ungido Por el Espíritu Santo Ha sido ya Sellado Con su Santo Espíritu Ya está en una iglesia Ya está invocando Orando al Señor Para que el Señor Se manifieste en su vida En poder y en gloria Gloria al Señor Vamos a ir a la primera escritura Dice Romanos capítulo 1 Versículo 29 Dice Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Gloria al Señor Nadie le puede quitar A usted El don Que Dios le dio Nadie le puede quitar A usted El talón Que a usted Dios le dio Nadie le puede quitar A usted La unción El ministerio Que Dios A usted Le dio Gloria al Señor Y tampoco Nadie Lo puede apartar Del llamamiento Del Dios De la gloria Ahora Santiago 1 17 Dice Toda buena Dávida Y todo don Perfecto Desciende De lo alto Del Padre De las luces En el cual No hay sombra Ni varación Ni mudanza Gloria al Señor Así es que Lo que usted Tiene En usted Lo que usted Quiere hacer Dios produce En usted El hacer Y el querer Por su buena Voluntad Es de parte De Dios Y Dios Se lo dio Dios Se lo dio Póngalo Por obra En el nombre De Jesús Si usted Tiene pasión Por la salvación De las almas Empiece a interceder Por ellas En el nombre De Jesús Si usted Quiere que vengan A la iglesia Vaya Y denles Trataditos Y hábleles En el nombre De Jesús Gloria al Señor Si usted Tiene misericordia O compasión Por la gente Que está enferma Vaya usted En el nombre De Jesús Y ponga Sus manos Y anti Y echa afuera Y deshaga Toda enfermedad En el nombre De Jesús Y Dios Se va a manifestar Gloria al Señor Porque cuando uno Siente Cuando uno Tiene testimonio En su espíritu De cualquier ministerio Dios Nos respalda Dios Se manifiesta Dios Confirma su palabra Dios cumple su palabra Gloria al Señor Y sigue diciendo Ahora escuche bien Y Jesús Le dijo Ninguno Que poniendo Su mano En el arado Mira hacia atrás Es apto Para el reino De Dios Gloria al Señor Si usted ya empezó A testificar Si usted ya empezó A invitar Si usted ya empezó A orar Por las almas Si usted ya empezó A poner manos Sobre los enfermos Y usted no ha visto El resultado Por X razones Usted no retorne Para atrás Siga adelante En el nombre De Jesús Crezca espiritualmente Crezca en su ministerio Desarrolla el don Que le dio Con fe y amor En el nombre De Jesús Y usted va a ver La gloria de Dios Gloria al Señor Usted va a ver La manifestación Del Cristo De la gloria En su ministerio Gloria al Señor Así como Getro Habló con Moisés Con toda certeza Y con toda seguridad Gloria al Señor Así es cuando usted Hable Dios va a confirmar Y va Dios Usarlo a usted Con sabiduría Y con revelación Y con entendimiento Y todo lo que usted diga Y todo lo que usted haga El Espíritu Santo Lo va a fortalecer Y le va a ayudar Y le va a confirmar Gloria al Señor Nos quedamos hablando En dones Dones y dávidas espirituales Gloria al Señor Bueno Yo sé que me está viendo Gente que no ha hecho De Jesús su Señor Yo quiero orar Con todo mi corazón Con gozo y amor Por usted Para que usted Acepte a Jesús Como su Salvador personal La Biblia dice Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues la palabra De salvación De sabiduría De dones De prodigios Señales De fe Que predicamos Que si tú confesares Con tu boca Que si tú desatas Palabra de fe Y crees en tu corazón Que Jesucristo es el Señor Que murió por ti Fue sepultado Y que Dios te levantó A los muertos Tú serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Mas con la boca Se confiesa Para salvación Repite conmigo Esta oración Padre Repite Padre En el nombre de Jesús Yo acepto Que Jesús Es el Señor Señor Jesús Ven a mi corazón Lávame con tu sangre De todo pecado Lléname con tu espíritu Señor Jesús Y escribe mi nombre En el libro de la vida Jesús Te hago mi Señor Te acepto Como mi Salvador personal Y de aquí en adelante Jesús Yo te amaré Y te glorificaré Y te daré gloria En el nombre de Jesús Si usted ha hecho esta oración Bienvenida Bienvenido A la familia de Dios Dios le bendiga Siga viendo estos programas Y usted va a crecer espiritualmente Porque vamos a hablar Cosas divinas Cosas celestiales Cosas espirituales Gloria al Señor Bueno La Biblia dice En Isaías 53 Que Jesús en su cuerpo Llevó todas Nuestras enfermedades Y por sus llagas Nosotros ya hemos sido curados Vamos a desatar La unción del ungido de Dios Que es en el nombre de Jesús Y vamos a extruir Toda antimaña satánica Vamos a extruir Todo cáncer Toda leukemia En el nombre de Jesús Y lo vamos a hacer sano A usted Y libre De ese dolor Y de esa enfermedad En el nombre de Jesús Padre Yo te alabo Y te glorifico Por todas las señales Prodigios Que tú haces En todo cuerpo En el nombre Que es sobre todo En el nombre de Jesús Yo ato Y hecho fuera Toda antimaña satánica Yo te ato Satanás Y te ordeno Ahora En el nombre de Jesús Que tú sueltes Todo cuerpo Aleluya Y yo cubro Todo cuerpo Con la sangre de Jesús Aleluya Y hago libre Y sano A todo enfermo Ahora En el nombre de Jesús Deshago todo cáncer Toda leukemia Todo AIDS Todo diabetes Todo problema de los ojos Todo problema del corazón En el nombre de Jesús Aleluya Los hago prósperos Y sanos Y libres Para la gloria De Dios Padre En el nombre de Jesús Y ordeno Que todo cuerpo Sea sanado Y que todo órgano Funcione perfectamente Sano Y próspero Y fuerte En el nombre de Jesús Aleluya Reciba su sanidad Manténgase en salud Dele gracias a Dios En el nombre de Jesús Por su sanidad Y cubra su mente Con la sangre de Jesús Cuando tenga usted Un síntoma Nomás diga Padre te doy gracias Por tu sangre Que tú me limpias Limpias mi mente Limpias mi cuerpo En el nombre de Jesús Gloria al Señor La sangre de Jesús Tiene poder Y la sangre de Jesús Le va a limpiar Espíritu Alma Y cuerpo Gloria al Señor Bueno Vamos a hablar de finanzas La Biblia dice En 2 Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Dice así Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros En su pobreza Fueis O fuisteis Enriquecidos La Biblia dice Que Jesús vino Para darle vida Y vida en abundancia La Biblia dice Que Dios va a abrir La ventana de los cielos Y va a derramar bendición En su vida En abundancia La Biblia dice Que Dios le va a suplir A usted Todo lo que le falta Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús La Biblia dice Que Jehová es su pastor Y que a usted Nada le faltará Gloria al Señor Oremos Padre en el nombre Que es sobre todo nombre Yo te alabo Y te glorifico Porque tú progresas Todo negocio Y todo hogar En el nombre de Jesús Y ordeno Que el diablo Sea atado Y echado fuera A los lugares secos En el nombre de Jesús Aleluya Yo te ato Satanás De todo negocio Y de todo hogar Ahora en el nombre De Jesús Y desato la prosperidad Sobre cada negocio Y sobre cada hogar En el nombre de Jesús Aleluya Y desato el dinero Gloria al Señor Que sea suelto ahora Y venga su negocio Y venga su hogar En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada negocio Te lo ordeno En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada hogar Te lo ordeno En el nombre de Jesús Reciba su manifestación económica Para que usted pueda pagar Su renta Sus biles Pueda a sus hijos Ir al colegio Vaya a la iglesia Y dé una ofrenda Al Señor Lleve sus diezmos Al Señor A la iglesia Donde el Señor Le ha mandado Gloria al Señor Dios le bendiga Nos vemos en el próximo programa Recuerde Estamos empezando a hablar De dones Ministerios Espirituales Gloria al Señor De los obreros de Dios Que tienen que predicar La palabra de Dios En la iglesia Y probablemente usted Sea una Sea uno Por eso escuche bien Escudiña la Biblia Ore por este programa En el nombre de Jesús Y nos vemos La próxima semana Cuando yo venga Una vez más Escriba las escrituras Y cuando yo salga Del aire Usted las puede repetir Las puede leer Una vez más Recuerde Jesucristo es el Señor Él es el camino La verdad y la vida Él es el mismo De ayer Y hoy Y por todos los siglos Él dice en su palabra Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo usted Y toda su casa Dios le bendiga Amén Mi corazón Mi corazón Encuna la canción Cuán grande es Él 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 Etcuna la canción Gracias.